Como un héroe, así es despedido el ex veterano de guerra y expresidente George Herbert Walker Bush. Con 21 cañonazos, fue recibido en el Capitolio luego de que su cuerpo fuera trasladado desde Texas, donde residía. Los homenajes para quien dirigió Estados Unidos al final de la Guerra Fría han estado encabezados por su hijo y también ex mandatario George Bush. Aquí se congregan antiguos y actuales miembros de la cúpula política del país para manifestarle su respeto y admiración. Era un hombre conocido por ser tranquilo, pero no era por la falta de atrevimiento. En todos sus 94 años de vida, el presidente Bush nunca perdió su amor por la aventura y nunca falló al llamado para servir a su país. A los actos fúnebres también se unieron el actual presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump. A las afueras del Capitolio llegaron decenas de ciudadanos para honrar al hombre que dirigió la nación entre 1989 y 1993. Solo quise venir, rendirle homenaje y agradecerle lo que hizo por nuestro país. El 5 de diciembre será el funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington. Luego su cuerpo será trasladado a Texas, donde será enterrado el jueves junto a su esposa Barbara Bush, fallecida el pasado abril.